Convertirá en el segundo astronauta boricua de la NASA. Su nombre, Marcos Gabriel Berríos. Y hoy lo entrevistamos en Noticentro. Veamos. Es un piloto de prueba para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y a sus 37 años, Marcos Gabriel Berríos acaba de ser seleccionado para el distinguido grupo de astronautas de NASA. Te le escribo el momento, si te acuerdas cómo reaccionó Tito Trinidad cuando le ganó a De La Joya, así me sentía en ese momento. ¿Dónde estabas? ¿En qué lugar estabas en el momento que recibiste la noticia? ¿Fue por una carta, por una llamada? ¿Cómo fue? Fue por una llamada. Me levanté temprano para hacer ejercicio y mientras hacía ejercicio estaba escuchando una charla grabada por el jefe de la oficina de los astronautas de la NASA, Rick Weissman. Vi la área de Houston y supe que iba a hacer la llamada que me iban a decir sí o no. Pero cuando escuché, la voz que estaba en el teléfono era la misma voz que estaba escuchando el día entero y él me preguntó que si quería formar parte de la próxima clase y de inmediato dije que sí. La pregunta más fácil de todo el proceso. Creció en el municipio de Guaynabo y se graduó de la Escuela Superior Antilis en Bucanan. Su pasión fueron las matemáticas, lo que comenzó con su mamá, quien fue su maestra de séptimo grado. Las matemáticas eran bien importantes para mí, luego la ingeniería, luego la aviación, poder servir en el ejército. Y ya ahora los 37 años, hace casi dos años que solicité, lo que me inspiró a solicitar fue el deseo de ser parte de ese equipo de la NASA. El perfil académico y profesional es impresionante, obteniendo un bachillerato de Ingeniería Mecánica de MIT y luego un doctorado en Aeronáutica y Astronáutica en la Universidad de Stanford. Yo quería estudiar Ingeniería Mecánica porque quería construir cosas, quería meterme en la robótica y pues solicité a Mayagüez como mucho y solicité a un par de universidades en los Estados Unidos y cuando me aceptaron eso fue, quería un cambio y quería la oportunidad de, bueno, para ver si lo podía lograr. Marcos estará pasando por un adiestramiento en los próximos dos años que comienza en enero en Houston, aprendiendo ruso, robótica, volar avioneta T-38, los sistemas de la Estación Espacial Internacional, entre otros. Y si va a ser seleccionado a la Luna o para ir a Marte, no ha pensado en cuáles serán sus primeras palabras. De seguro donde vaya, llevo una bandera y tal vez una canción que inspire o que represente a los hispanos alrededor del mundo. En su mensaje para niños y jóvenes, enfatiza en que lo que uno desee. Que sí se puede, que en Puerto Rico el talento existe, sabemos que el talento existe en el deporte, en la arte, en la música, pero que el talento académico también existe y para mí fue el programa de la Olimpiada de Matemática en Puerto Rico que me llevó a donde estoy hoy. Marcos es uno de los nuestros y como todo boricua, hay un orgullo que nos caracteriza, por lo que nos dijo. Yo soy boricua para que tú lo sepas. Y ahí está la mancha de plátano, seguro que sí. Qué orgullo. Esta entrevista fue de mucha emoción. Nosotros estábamos aquí gritando cuando él dijo ese momento. Yo le pregunté en un momento dado si había hablado con Joseph Acaba. Me dijo que sí, que había hablado ya hace unas semanas, donde él le había dicho que lo felicitaba por haber sido parte, por lo menos de todo este grupo que había sido preseleccionado. Así que está siguiendo los pasos de Joseph Acaba definitivamente, pero tiene mucho que hacer en estos próximos meses. Algo que me dijo es que él le encanta la playa, el arroz con habichuela, el bistec y los amarillitos. A esos boricuas que están en esa zona de Texas, que ya sepan lo que le pueden llevar. Y que eso es lo que él realmente extraña de Puerto Rico, pero que ahora en Houston le va a ser más fácil que estar de California, por lo que ya sabe que venir a Puerto Rico va a ser algo más frecuente y por lo tanto lo vamos a poder tener aquí pronto. Precisamente se te iba a preguntar, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué le espera en su agenda? Él estuvo recién ahora en octubre, pero ahora se muda a el área de Houston porque tiene que ya en enero comenzar a hacer su adiestramiento. Ese adiestramiento es por dos años y cuando termina esos dos años entonces lo asignan. O pues vas a ir a las misiones comerciales que van de SpaceX a la Estación Espacial Internacional o para el 2024 a 2025 que es la misión Artemis. Esta es la generación Artemis. Artemis es el programa que va a llevar a la Luna y eventualmente a Marte al ser humano. Así que ustedes pendientes porque tendremos muchas sorpresas con la misión Artemis. Te imaginas que sea el primer boricón ir a Marte. Imagínate. Eso sería un gran orgullo. Y el espacio y el universo, mire, es ilimitado para todos los niños y niñas de Puerto Rico que también lo pueden alcanzar. Amén.